Y la alcaldía del distrito realizó un acto de graduación para dos mil quinientas personas que supuestamente fueron alfabetizadas por el programa Quisqueya Aprende Contigo. Sin embargo, como nos cuenta Chaira Castillo, al consultar varios de los supuestos graduandos, estos dijeron que no han recibido ninguna clase y no tenían idea de por qué estaban en ese acto. Veamos. Muy emocionado, dijo sentirse el alcalde del distrito nacional al entrar a este salón repleto de personas de todas las edades quienes se supone fueron alfabetizadas. No, yo sé hace mucho, le he inscribido. ¿Y no es que va a estudiar ahora nada de eso? No, nada de eso. O sea, vinimos a respaldar a los que van a recibir el certificado porque yo no lo voy a recibir en sí. ¿Por qué usted no lo va a recibir? Porque no he hecho el curso, ¿entiendes? ¿Y por qué usted está con la banda naranja aquí, igual que todos los demás? Bueno, me la pusieron. ¿Ustedes están graduando hoy que van a recibir el certificado hoy? No, 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 hoy no. ¿Y por qué le pusieron la banda a esa naranja? No sé por qué la pusieron. Consultados al azar, muchos incluso dijeron que no tenían idea de qué se trataba ese acto. Que me invitaron. ¿Lo invitaron para acá a qué? No sé, un amigo mío me dijo que me necesitaba para una actividad que yo tenía aquí. ¿Y yo vine? ¿Usted no estaba haciendo el curso? No. ¿Y por qué vino para acá? Me invitaron. ¿Usted me invitó? Una amiga mía. ¿Y qué le dijo? ¿Para dónde iba? ¿A qué? Para acá, a una actividad del gobierno. ¿Usted no sabía de qué se trataba? No, no. ¿Ni idea de que esto era del programa de alfabetización? Nada de eso. No. ¿Esa amiga suya es política? ¿Trabaja con algún candidato? Ok, sí. ¿Con quién trabaja? Con el PLD. ¿Y ella le dijo si era una actividad política que iba? No. ¿Por qué me trajeron? ¿Para qué lo trajeron? Porque sí, porque me trajeron. ¿Usted no sabe leer y escribir? No sé leer ni escribir, pero me trajeron para acá. A pesar de esto, según la Alcaldía de la Capital, estaban certificando a 2.500 personas que fueron alfabetizadas en el programa Quisqueya Aprende Contigo. Lo felicito de manera efusiva a todos esos dominicanos que están apostando hoy al desarrollo de su país. A cada uno de ustedes por mostrar voluntad, por mostrar deseo de ser cada vez mejores ciudadanos. La Alcaldía informó que este acto es parte de las actividades encabezadas por el alcalde Roberto Salcedo, presidente de la Junta de Alfabetización del Distrito Nacional, para superar el analfabetismo. Shaira Castillo, NCDN.